¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme nuevamente aquí en la casa. Espero que ustedes estén bien ahí en la suya y que estén tranquilos y con mucha salud, sobre todo de toda su familia. Y hoy pues hace unos instantes empezó a circular ya la información de que a las 16.50 murió el cantante Yoshio, que tuvo muchos éxitos entre los 70 y 80, tenía 70 años y fue su esposa Marcela Hernández la que dio la noticia de que a las 16.50 murió en el Hospital Xoco de la Ciudad de México. Pues por complicaciones, por el COVID, todavía vimos que estaba solicitando su esposa Marcela ayuda a las personas para el medicamento, este antiviral Remdesivir, que ayuda al tratamiento, pero bueno, lamentablemente falleció este cantante artista que triunfó en un festival de los Otis, quien todavía tenga recuerdos de los 70. Ha de recordar muy bien a Yoshio y todos sus éxitos que tuvo en su momento. Bueno, seguramente a usted lo que le está interesando es desmenuzar un poco qué es esto de la Estrategia Nacional de Reapertura de la Nueva Normalidad y cómo nos va a impactar en Chiapas. Hay que ser muy claros, yo creo que todavía el gobierno está aterrizando la idea, aterrizando cómo va a ser ese regreso a la nueva normalidad o a la mediana normalidad que se va a tener. Y bueno, hoy había como una serie de confusiones, de hecho, ahorita que terminó el doctor Gatell su explicación, su amplia explicación sobre cómo iban a ser estas etapas, porque se hablan por etapas, de tres etapas de este regreso a la nueva normalidad. Bueno, exentó los mapas y es que mostró un mapa muy colorido donde se ve, por ejemplo, a Chiapas en color verde y otros en color naranja y otros en color prácticamente marrón. Y bueno, no era ese el mapa de los 269 municipios que están libres de contagio y tienen vecinos sin contagio. El mapa bueno lo presentó la secretaria de Economía, que eran estos puntitos verdes que estaban dispersos, donde por cierto se concentraba mucho en Oaxaca, porque ahí lo presumió incluso el gobernador en la mañanera, que es un lugar donde no ha habido tanto contagio. Son 500 municipios, ¿no? Decir que tiene 260 municipios contagiados, pues todavía le queda un gran margen, ¿no? Pero bueno, el caso es que no era ese mapa y lo digo porque el color del mapa se va poniendo de acuerdo al número de casos. Lo que presentó en ese entonces el doctor Gatell fue por número de casos, de hecho lo dice el mapa, número de casos por estado. Y bueno, nosotros estamos en verde porque todavía no pasamos a los más allá de los 500 casos, que ese es cuando ya entraríamos a un color naranja, un naranja más bajito pero ya naranja. Pero estamos muy cerca de alcanzar esa cifra y esto puede cambiar de un día para otro. De eso le voy a hablar y le voy a abundar más adelante para que lo podamos comentar todos juntos. En tanto, pues hay que destacar algo que dijo el presidente, que no, que ese plan es un plan que se pone a consideración de los gobernadores y que no va a ser obligatorio y obviamente serán los mismos estados quienes van a definir quiénes regresan y quiénes no regresan. Antes me voy directo al reporte nacional, pues ya tenemos más de cuatro mil muertes en México, fíjense en el reporte de hoy, 13 de mayo, se registran cuatro mil doscientos veinte decesos, ya tenemos cuarenta mil ciento ochenta y seis casos confirmados y de estos nueve mil trescientos setenta y ocho casos activos, los que están teniendo o cursando en estos momentos el virus. El resto obviamente ya fue dado de alta, pero pues es el acumulado, dijéramos, estos cuarenta mil casos acumulados. Pero hay que entender también, y de esto les voy a platicar, que hoy tuve una charla con una persona muy reconocida, que me hablaba del modelo sentinela y que no en muchos países es muy bien aceptado, porque es como un muestreo que realmente no te está dando como la, el parámetro de cuánto está la, la, el virus en nuestra, alrededor nuestro, ¿no? Entonces es un dato que ahorita les voy a comentar, véanla esta entrevista que hice hoy por la tarde, este, da datos muy interesantes y, y bueno, ella, ahorita les digo quién es, porque sí tiene peso, eh, dentro del CONACYT, que son los que se están, eh, con el que el doctor Gatell y todo su equipo se están, eh, soportando mucho para toda la cuestión de los modelos matemáticos y los modelos epidemiológicos, etcétera. Bueno, y cómo estamos a nivel estatal, bueno, pues hoy justamente la nota es que hubo cinco personas fallecidas en veinticuatro horas, es la cifra más alta que, que de fallecimientos desde que inició la pandemia, yo sí vi un poco ya preocupado al secretario de salud, eh, y bueno, se, se reportaron veintinueve nuevos casos, se acuerdan que ayer fueron diez, ahora casi treinta, veintinueve y así vamos a estar, y otro poquito, a esto le llaman el aplanamiento de la curva, que no sabemos si a plano o no, pero bueno, el caso es que ya tenemos cuatrocientos cuarenta y nueve casos positivos, o sea, casi nos falta, mañana pues ya rebasamos los cuatrocientos cincuenta seguramente, y sumamos ya treinta y cinco defunciones, llevamos setenta y ocho días de la pandemia en Chiapas, o sea, dos meses y días, y dieciocho días, y bueno, ya tenemos treinta y cinco defunciones. Estos veintinueve casos, ¿dónde están? Bueno, son Tuxta Gutiérrez, sigue siendo el epicentro de la pandemia, eh, se agregaron quince nuevos casos, San Cristóbal, ocho casos, ese sí está bastante, repuntó demasiado, Tapachula, tres casos, Berreosábal, un caso, Frontera Comalapa, un caso, Yocosingo, un caso, y se sigue tratando de estos veintinueve, dieciocho hombres y once mujeres. Y entre las defunciones tenemos a una mujer de setenta y seis años de edad, de Tonalá. El siguiente fallecimiento lamentable es de un paciente masculino de ochenta y un años de edad, residente aquí de Tuxta Gutiérrez, otro hombre también de sesenta y un años, también aquí de Tuxta Gutiérrez. El tercero es un hombre de ochenta y siete años con domicilio en el municipio de Tapachula y un paciente masculino de sesenta y ocho años con residencia en el municipio de Ocosingo. Todos ellos adultos mayores, por eso el llamado es seguir manteniendo resguardado a los adultos mayores, porque obviamente también tenían enfermedades concomitantes, le llaman, ¿no? Bueno, de estos cuatrocientos cuarenta y nueve pacientes, ciento sesenta han sido dados de alta, ya están, dijéramos que hay inmunidad, si es que se está estudiando el tema de la inmunidad. Ciento sesenta y seis todas se están manejando de manera ambulatoria, o sea, están en sus casas aislados y ahí pasando la cuarentena. Treinta y tres se encuentran hospitalizados estables, veintitrés hospitalizados graves y treinta y dos hospitalizados intubados y obviamente, como le decía, treinta y cinco ya fallecieron lamentablemente. Y bueno, obviamente se le preguntó al secretario que qué iba a pasar, lo dieron a conocer en la mañanera, este plan de estrategia del regreso a la normalidad y bueno, él comentó que el planteamiento que hace la federación va a ser analizado por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Esto es muy importante porque ellos sesionan también en las mañanas, suponemos que mañana ya saldrá humo blanco y se tomen las decisiones que garanticen el bienestar de la población. Y esto es porque si bien se alinean a todo el protocolo del gobierno federal, también hay sus bemoles por las características propias del estado de Chepas, que es un estado con muchísima dispersión, que origina mucha movilidad. Es decir, si todos estuviéramos en un, si fuéramos, ¿qué le gusta a usted? Como Tabasco, ¿no? 16 municipios, pues puede uno acordonar por municipios, por concentraciones. Aquí el detalle es que de una comunidad que produce hortalizas, baja al pueblo más cercano para vender sus productos. Y de esos pueblos, salen a vender a lo mejor el mismo producto a una ciudad y así se va la cadena. Entonces, hay mucha movilidad en el estado de Chiapas en cuanto a cuestión económica y obviamente también en la cuestión de la escuela. Ahorita vamos a entrar con lo de las escuelas, porque seguramente eso es lo que a muchos les interesa. Dice, con base en el proceso de semáforización del gobierno federal, porque ya ve que va a haber semáforos, y el comportamiento que ha tenido el COVID en la entidad, se va a definir la ruta a seguir. Lo que pasa es que nosotros vamos en ascenso, o sea, todavía no llegamos a la meseta o al pico, como le quiera usted llamar. Y aquí le comentó otra cosa que es lo que me dijo hoy en la entrevista esta epidemióloga. Ella es Rosa Margarita Durán García. Ella es doctora en ciencia de epidemiología y salud pública de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos. Es investigadora y profesora en el área de salud pública y epidemiología de la UNICACH. Trabaja aquí en el UNICACH. Es líder del cuerpo académico de investigaciones clínicas y epidemiológicas y miembro del grupo multisectorial auspiciado por el CONACYT para el análisis de la pandemia de COVID. O sea, ella está inmersa en este grupo multisectorial que están viendo todo el tema de la pandemia, están asesorando a… Entonces, tiene muy buena información. Yo tres cosas saco de la entrevista y es que ella comenta que lo ideal para que… ¿Por qué salió la entrevista? Porque sucede que en el mapa de los 269 municipios, que le llaman municipios de la Esperanza, que son los que no tienen ningún contagio y no tienen vecinos tampoco contagiados, aparecen tres puntitos en el estado de Chiapas que están ubicados en la zona norte por la zona de Pichucalco, otras por la sierra y otros por la frontera rumbo a Tapachula. No es Tapachula, pero por la costa y por cerca de la frontera y costa. Entonces, no dicen los municipios, nada más están los puntitos. Entonces, no dicen cuántos municipios, no dicen los nombres, el listado de los municipios, etcétera. Y bueno, eso es lo que me hizo preguntarle y decirle, bueno, ¿qué va a pasar si estos tienen el mapa verde, los puntos verdes? Se supone que son los 269 que ya pueden regresar a sus actividades normales el 18 de mayo, o sea, el próximo lunes. Entonces, ella comenta que, bueno, no tenemos datos, no dio datos la Secretaría de Salud Federal de la relación de municipios, pero comenta que sería bueno que en esos municipios se tomaran muestras aleatorias de COVID, pues para ver, para verificar si no hay asintomáticos. Es decir, el problema de ella es que dice que los que realmente contagian a los demás son los que no presentan síntomas, que traen el virus, que por alguna razón establecen un diálogo o algo, no se siente mal, incluso les puede dar y ni sentir que les dio, pero como no hay pruebas rápidas, no hay pruebas a toda la, a una buena parte de la población, pues no se puede saber si estos lugares en realidad están libres de COVID, ¿no? Y lo que hemos visto es que a veces está apareciendo uno en Chilón, uno en, o sea, como uno en algunos lados, pero no se sabe cuántos de esos, con cuántas personas se relaciona esa persona y si se acordó de toda la lista a los que saludó y pudo haberlos contagiado. Bueno, eso es lo que propone ella. Menciona también que en Chiapas el problema es justamente la movilidad, que hay que estudiar bien estos municipios que aparecen en color verde en el mapa nacional por estas cuestiones que le decía que se mueven y también consideró que el modelo Sentinela nos decía que es un modelo que se empezó a aplicar para el caso de estas epidemias o de estos brotes de virus para casos febriles y que en algunos países no lo consideran muy certero, pero bueno, aquí se adoptó en México porque el número de, o sea, en realidad el número de personas que tenemos infectadas podría ser mucho mayor que este, que lo que nos están diciendo. Se acuerda que al principio nos habían dicho, multiplíquenlo por ocho, si lo multiplicáramos por ocho, cuatro por ocho, treinta y dos, estaríamos hablando de unos trescientos veinte mil infectados en México, pero luego nos dijeron, no, ya no hay que multiplicarlo, bueno, entre en eso y que ya de repente no les entiende uno, lo cierto es que hay que seguir con precauciones. Bueno, y le comento, antes de entrar al tema que les urge que lo platiquemos, ¿qué cree usted que el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ya levantó un acta de rechazo en la compra de estos veinte ventiladores que se los vendió el hijo de Manuel Bartlett, Manuelito Bartlett, este, a precios estratosféricos, este, a precios más caros de los que había en el mercado y este, y bueno, así se fue, lo compraron y ahora está, van a rechazar esos veinte ventiladores, porque además, pero no crea que porque estuvieron muy caros y no, se lo van a rechazar, dice, porque en una revisión física, ese, se detectó que además estos ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir, no cumplían con los requerimientos funcionales acordados en la, donde licitan, ¿no?, en la hoja que piden, este, licitación y esto es porque, miren, ¿qué le pasaban? Pantalla táctil, lo que querían que tuviera esos ventiladores, pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento, pues, ¿qué le vendieron? ¿La caja o qué? ¿Un reloj despertador o qué? ¿Qué fue? Bueno, además de caros, malos, ser el hijo de un funcionario que se está hablando de conflicto de interés, pues además el producto chafa, entonces, bueno, ya este, ya lo van a, lo rechazó el Instituto Mexicano del Seguro Social, costaron casi el doble de los que se estaban comprando y este, y esto, bueno, lo, lo dio a conocer la revista, bueno, APRO, que es la agencia de proceso, la revista Proceso. ¿Y qué cree usted? También le comento que Roberto Velázquez Álvarez, jefe de prensa de Marcelo Ebrard, o sea, jefe de comunicación, pues resultó con COVID, este, salió positivo, dijo que ya está en aislamiento, que desde ahí va a trabajar y que, bueno, que está bien, que no se preocupen, pero bueno, ya van varios funcionarios que se van de buen nivel, diremos. Este, pues, ¿se acuerda usted? Estaba el gobernador de Hidalgo, luego vino el de Tabasco, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval, luego aquí se nos enfermó el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez, y bueno, ha habido varios, varios caídos dentro de esta, ¿quién? El diputado federal. El diputado federal que le dije ayer por Tapachula, este señor Elorza, este, el caso es que van cayendo varios, este, con, con este, con este detalle. Bueno, seguramente ustedes tienen ya bastantes dudas de esto, si quieren, antes de, de comentarlo, todo esto que les estoy platicando lo pueden ver ustedes en, en mis redes sociales, está en Facebook, de hecho, hasta les publiqué ahí, la, el, dijéramos, el resumen que hizo el gobierno, este, federal para la cuestión de, de los medios de comunicación. Y bueno, en términos generales, son tres etapas, tres etapas. Municipios de la Esperanza, que son doscientos sesenta y nueve municipios a lo largo de quince entidades del país, entre ellas están, le digo, tres puntitos verdes ahí, de Chiapas. Deben, supone que deben empezar ya actividades el dieciocho de mayo, o sea, están en verde. Y ellos podrían entrar a clases, podrían, eh, ya toda su actividad, abrir todas las tiendas, abrir, ¿cuáles son? No dijeron, no sabemos qué es, ni el gobierno del estado ha, ha informado, esperemos que mañana ya nos den un informe pormenorizado, y a ver si el gobierno del estado analiza bien esta situación, y no haya sido una decisión federal, que luego no conocen ni Tuxta Gutiérrez, y ellos vean si es prudente que estos municipios se puedan reiniciar el dieciocho de mayo en esta fase verde. La segunda etapa que es, es del dieciocho de mayo al treinta y uno de mayo, o sea, lo que queda de la última quincena de mayo, que es preparación para la reapertura general. Ahorita le digo qué es esto, la preparación de reapertura. Y la etapa tres, que es el semáforo semanal por regiones, o sea, a partir del mes del primero de junio, van a estar indicando, a ver, este, Chiapas siguen, yo nada más les digo, si nosotros pasamos los quinientos casos, ya nos volvemos naranja, ya no vamos a estar en verde, hoy apareció en verde, pero pues ya estamos. De toda la barra, ahí lo ven también en mis redes sociales, si observan toda la barra, viene Colima, Zacatecas, Durango, varios estados que tienen muy pocos casos, y ya el último que quedaba de menos casos es Chiapas, y a partir de ahí ya vienen todos los naranjas y los demás. Entonces, hay que estar muy pendientes porque no está nada escrito. Y a partir del primero de junio entonces empieza el tema del semáforo. Bueno, el 18 de mayo decíamos, ¿y qué va a ser la reapertura de los municipios de La Esperanza? Bueno, eso, que pueden regresar. La etapa dos, en realidad, poco nos involucra aquí en Chiapas porque está diseñado para toda la industria automotriz y la fábrica de cementos y todo lo del centro para arriba, donde se producen coches, autopartes, el cemento cruzazul, incluso me imagino que hasta las cerveceras, cosas. Y esto es la preparación para la reapertura y que va a implicar estos, quizá nada más de actividades, la construcción, la minería, fabricación de equipo de transporte, serán consideradas actividades esenciales en esta segunda etapa. De hecho, ya va a salir por ahí el decreto y ahí van a estar preparando cómo tienen que entrar los trabajadores, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que si hay, les decía yo ayer, anoche, mucha presión de Estados Unidos porque nosotros fabricamos motores, etcétera, y ellos hacen el resto y pues ellos ya están trabajando. Y la etapa tres, bueno, este de la reapertura de semáforos por regiones de actividades sociales, educativas y económicas. Esto no quiere decir que todas van a abrir. Bueno, les decía yo, y a partir, por ejemplo, del 18 de mayo, los que estén en verde pueden reactivar todo lo que es el tema escolar, los espacios públicos, la cuestión laboral. Hay que seguir cuidando a las personas mayores, vulnerables, que tengan padecimientos crónicos degenerativos y tomar, bueno, aplicar medidas de salud pública en el trabajo, ¿no? Si esto del gel, si nos piden cubrebocas, eso va a quedar, aunque tengamos verde intenso. Bueno, luego viene el mapa que les decía yo ahí, que hay tres puntitos en el estado de Chiapas y eso es lo que va a pasar. La etapa dos se ve que les interesa mucho porque es donde se crean muchos empleos en la industria automotriz y de aeronáutica y todas estas cosas. Bueno, en la etapa que nosotros podíamos estar según el semáforo, en el primero van a ser medidas de salud pública y del trabajo y laborales esenciales y no esenciales. O sea, ahí va a haber todavía restricciones. Cuando tengamos semáforo anaranjado, vamos a tener medidas de lo del gel, cubrebocas, la sana distancia, etcétera. Actividades también reducidas en la industria, en la construcción, todavía con calmita. Parques públicos todavía, o sea, vida así social, no, todavía. Nos van indicando qué cosa tenemos que hacer. Y el máximo cuidado de los adultos mayores y a las personas que tengan una enfermedad. En el amarillo se va, pues no relajando, está muy parecido al anaranjado, pero el amarillo ya, por ejemplo, todo lo que es la industria, todo lo que es la construcción se libera. Seguimos con lavado de manos, sana distancia, etcétera. Y siguen reducidas todavía ir a los parques públicos, esto del parque La Marimba o de algún parque público. Sigue reducido y sigue el cuidado para los adultos mayores. Y ya en verde prácticamente se abre todo, ya, pero seguimos con gel y lavado de manos, la sana distancia, pero ya trabajan todas las actividades, se abren todos los parques, se sigue controlando a los adultos mayores y a los enfermos, con enfermedades crónicas, y ahí se abren las escuelas. Entonces, hoy lo dijo el secretario de Educación, muy claro, no vamos, no va a regresar la niñez, ni los jóvenes, ni los adolescentes, a la escuela el primero de junio. Todavía no, en lugares hasta que esté en color verde. O sea, ahí pueden ustedes estar tranquilos, no se regresa a clases el primero de junio, como estaba establecido, hasta que pase, hasta que pasemos al color verde. Hizo una referencia al secretario de Educación de que, bueno, 80 de cada, 8 de cada 10 maestros están siguiendo las clases de Aprende TV, los niños están respondiendo, pero que en algún momento sí va a haber clases presenciales para concluir el ciclo escolar. Me imagino para hacerles un examen, inscribirlos al siguiente ciclo, también imagino yo que va a ser de manera controlada y por, si son 30 o 15 en un día y 15 en el otro día, para irlos reinscribiendo, etcétera, pero se van a seguir tomando medidas de cuidado sanitario, ¿no? Esto de cubrebocas y de las cosas estas. Esto es, dijéramos a grandes rasgos, lo que va a pasar. ¿Va a haber clases? No, el primero de junio. ¿Qué pasa con esos tres puntitos verdes? Es lo que nos tienen que decir el gobierno, porque Chiapas está bastante pintadito de rojo, este, en el mapa de donde está la incidencia, pero en estos tres puntitos hay que ver si van a regresar. Este es un análisis que va a hacer el comité este de seguridad de salud, mañana suponemos, y ya nos van a decir si es prudente o no es prudente este, abrir de plano por este tema de la movilidad. ¿Qué tenemos nosotros? Pues mucho problema de que hay que transportarnos. Lo que ustedes me han comentado, ¿no? Maestros que tienen que ir de un lado para otro, etcétera, etcétera, pero bueno, en términos generales así, no se regresa a clases el primero de junio y vamos a ver qué pasa con esos tres zonas o tres lugares donde se está dando esta incidencia. Entonces hay que estar muy pendientes. Gracias, Celo Clemente, muchas gracias. Sergio Arturo Gordillo, muchísimas gracias. Saludos. Luz María Lázaro, buenas noches. Berreosábal, saludos. Buenas, Viviana, saludos. Saludos a María Cruz, a Eduardo López, a La Libertad, Beto Mejía, en Tapachula, dice. Con fuerte lluvia, saludos. Sí, todo. Ahora nos va a venir las lluvias y nos va a venir al dengue. Hay que estar pendientes. Anita Nigreola dice. Hola, buenas noches, Ana. Estrategia nacional en Chiapas. Angustias, dudas, saludos desde Tonalá. No, no se angusties. Al menos las actividades normales no se van a abrir todavía. Yo creo que se van a pasar más porque en Chiapas, les reitero, ya he confirmado con epidemiólogos de ahí, de la Secretaría de Salud, vamos todavía hacia arriba. O sea, aquí se espera, dijéramos, lo más fuerte, a finales de mayo, principios de junio. Por esa fecha hay que estar. Esos quince días de finales de la última semana de mayo y la primera de junio. Es como fundamental que no nos movamos, sigamos en la casa. Del poblado de Nambiyuá. Gracias, Nager. Luli Viza dice. Saludos de Huista. Buena entrevista por la tarde. Gracias. Aprendimos un poquito. Vamos a salir todos epidemiólogos aquí, ¿no? Gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, Maribel. Saludos también para ti. Ya te saludé. Panchita, Pancha Panchita dice. Buenas noches, Lili. Una pregunta. ¿Sabes si el día dieciocho de mayo se regresará clases? No. Ni el dieciocho de mayo ni el primero de junio. Hoy lo dijo el secretario, les reitero, no va a haber clases hasta que estemos en color verde. No se equivoquen de mapa. Hoy incluso hizo esa acotación Gatell. Dijo, ya no les presento el mapa porque causó confusión. Dijo, este, como Chiapas, ¿no? O sea, lo que mostró el doctor Gatell es cómo está la incidencia según su color por número de casos, pero no que estén libres de COVID. Entonces, lo que está diciendo Gatell en eso es que no llegamos todavía a los 500 casos, este, que es cuando ya cambiamos de color. Vamos a cambiar al anaranjado. ¿Qué les quiero decir desde mi punto de vista y cómo va la, esta semana, el domingo, seguramente ya amaneceremos con más de 500 casos? No sé cuántos, ¿no? 501, 502, pero ya vamos a rebasar esa cifra. Desde Palenque, Ismael dice, gracias, de la familia Nandayapa, ¿qué hacen hasta allá? Ustedes deben de ser de Chiapa de Corzo. Gracias. María Yolanda, cuídate, por favor. Este, María Guadalupe Aguilar Méndez, ¿se piensa por los niños y las niñas por lo que escuché de la entrevista? Sería fatal que después nos cuidaran. Será un riesgo si preocupa. Así es, este, mi querida María Guadalupe. Saludos, ingeniero David. Rosy López, buenas noches. No sé si recibió mi mensaje. Soy Rosy, por favor, dígame, le conteste, le agradeceré. Déjame checarlo, ¿eh? No he checado. Hoy estuve viendo todo esto de, pues, se tarda mucho, la verdad, este, el Comité de Seguridad aquí en Chiapas para tomar una decisión. Suponemos que es complejo también y que debe haber diferencias dentro del mismo comité. Quién para, quién no para. Acuérdense que somos uno de los estados más pobres y que si no se reactiva la economía, también eso nos pega. Gómez López, dice, ayer se enterró uno en Tila, dice, como si nada. Híjole. Gutiérrez, Rafita, presente. Rafita. Eric Cato, creí que iba a ser escalonado lo de la vuelta a la normalidad. Yo opino que las clases deberían ser hasta de nuevo ciclo y mientras no haya una vacuna, que los estudiantes y trabajadores vayan un día 50% y al otro día otro 50. Ah, sí, se me hizo interesante, así como, sí, como tandeado, diría, como escalonado. Si son 30 alumnos, 15 el lunes, este, martes, por ahí me lo comentaste, se me hizo muy interesante este, el martes del otro 50% y así, ni modo, a lo mejor una hora más de clases por ahí, ¿no? Hola, buenas noches. Por cierto, el que hizo una muy buena propuesta fue, este, Miguel Barbosa de Puebla, el gobernador. Ya usted que trae ahorita, es muy bravo, pero hizo, se me hizo algo muy, muy interesante. Propuso que acabara el ciclo escolar hasta agosto, que se continuara el ciclo escolar, agosto y septiembre, y hasta octubre iniciara el nuevo ciclo escolar, ya con un proceso de recuperación o, o no sé, alineación de objetivos o cosas de estas, pero se me hizo interesante, porque ya agosto y septiembre ya estaremos más tranquilos en México, ¿no? Y bueno, se recorren las vacaciones, seguramente el sector turístico va a decir, no, oigan, pero con 15 días que haya de vacaciones, dijéramos, nada más, y luego de ahí empezar, no los dos meses de vacaciones, seguramente mucha gente, pues, va a salir y va a reactivar el turismo, porque también es otro factor, dice. Dice, nosotros, dice Álvarez, Álvarez, buenas noches, doña Susana Solís, y nosotros, ¿de qué color estamos? ¿Entramos a clases o no? ¿De dónde me llamas? Como dice Elizabeth Hernández, hola, buenas noches, Lick, tarde, pero ya estamos, gracias, desde Chapa de Corzo. Virginia María Caballero, dice, bendiciones, Dulce Orozco, gracias, aún del caso de COVID aquí en Sintalapa, ¿no sabes aún del caso de COVID aquí en Sintalapa? Fíjate que no, pero no me sería muy extraño que ya en los siguientes días lo confirmaran o cosas de estas, ¿no? Pero también me ha llegado versiones, ¿no? De que ya hay personas ahí con COVID. Carolina Esquinca, hola, buenas noches, saludos. Mari Molina, dice, hola, Lick, gracias por toda la información que nos da, siempre la espero para, gracias, nos da gusto verlo, gracias, Mari. Gloria Jiménez, hola, Lick, no es recomendable estar fuera de casa, hay que cuidarnos, salir con cubrebocas si queremos preservar la vida. Así es, buenas noches, dice, ¿qué pasa con la gente que no entiende y esa gente vamos a tardar en salir por esta pandemia? Muchos no usan cubrebocas y todavía andan amontonados comprando y paseando como si nada y así dicen que Chiapas cada día está más verde para darle de alta y todo vuelve a la normalidad. Yo creo que les decía yo que yo miré preocupado al secretario porque sí ya vamos en la escalada ascendente, ya vamos en la transmisión acelerada, que le llaman, y ya otros estados, bueno, ciudades, más bien Cancún, incluso Tabasco, dicen, ya van como reduciendo casos, pero pues nosotros vamos para atrás. Víctor Aguilar, tal parece que el gobierno nos está tomando como ratones de laboratorio para ver qué resultados tiene, pero esto no es un juego, ahora más que nunca debemos de cuidarnos. Por supuesto, la responsabilidad social de uno mismo es lo que nos va a cuidar y hay que tener mucho, mucho cuidado con los niños y con todos. Radamés Martínez, buenas noches, Lick, Susana, saludos de Memphis, que Dios te bendiga, gracias Radamés, muchos saludos. Joaquín Ramos Utrilla, buenas noches, saludos desde Pichucalco, gracias. Fermín Hernández, muchísimas gracias Fermín por las estrellitas, muy amable. Elizabeth Ramos, hasta Chicago también, saludos, ojalá que estén bien, cuídense también, aunque abran las cosas. Lo que habíamos dicho, no va a ser igual nuestra vida, no podemos salir y ahora vamos a la fiesta, a los reventones, todo va a tener que ser muy mesurado y si hablen, por ejemplo, los antros que dicen los chavos, seguramente va a haber cupo limitado, o sea, va a cambiar todo. Calceco Miguel, saludos de Sintalapa, Sanita Nigren, por cierto, habrá muchos asintomáticos, aplicar Puebla sería bueno, es lo que decía la epidemióloga, ¿no? José Inés García, bendiciones para todos, Hortencia Alvarado, hasta Yajalón, Esther Hernández, hasta Tonalá, HJGL, pensé que era Gatel. Buenas noches, dice, soy de Tila, dice, aquí hay varios casos de COVID, solo que las autoridades locales no lo dan a conocer, pues hay que ver. Gracias, Kelly Gómez, saludos, muchas gracias. Aquí, gracias, Monche Jiménez, dice, hay una directora de allá por el Triunfo, municipio de Escuintla, está obligando a sus maestros y a sus alumnos ir a clases el día lunes 18 de mayo y hasta Junta de Padres convocó ya que es de telesecundaria, con quien se puede acusar, hace presión con descuento y levantar actas administrativas, dice que es orden del supervisor, pero no hay nada por escrito, solo manda mensajes a sus maestros, y a sus alumnos, pues orgánicense y vayan a hablar con ella de que no, no, que ya lo dijo el secretario de Educación y Chiapas se va a alinear a eso, ni empiezan el 18, ni empiezan el primero de junio. Lo último que va a reincorporarse en todas las actividades va a ser la escuela, así lo dijo hoy el subsecretario, la escuela va a ser lo último que se regrese. Monche Jiménez, saludos de Ocosingo, aquí Diario, gracias. Sofía Lorena, ah, desde Guatemala, ya no te había visto, Rafael Vázquez, viendo la de San José Terán, dice Eulalia Salinas, ah, bueno, le contesta Sofía, dice, Gloria Coronado, Dios le bendiga, no me pierdo, gracias. Nena Andrea dice, ¿sabrá de algún confirmado por COVID en la colonia de San José Terán? Están circulando mensajes al respecto. Me enteré que estaban velando a una persona aparentemente con COVID, pero no hay que alarmarse, no todos los que fallecen ahorita durante toda esta pandemia son de COVID, ¿no? También por ahí el dueño de un negocio famoso de botanero estaban diciendo y finalmente murió de un paro cardíaco o algo así, pero no murió de, ya todo le decimos que es COVID, entonces hay que guardar la calma, ¿no? No acercarse, no ir a, no este, no ir a averiguar, como dice. Él dice, creo que dice, bueno, Lidia García, buenas noches, lo que el gobierno quiere que los niños se contagien y que mueran porque hospital para niños de COVID no hay en el hospital aquí en Tapachula, no está preparado para atender a niños con COVID. No, no creo que quieran que mueran, ¿verdad? Pero yo les voy a decir cuál es, puede ser el, es la lógica. Eh, dice licenciada, perdón, Gloria Coronada, le cuento, y aquí en Las Vegas, el día 9 de mayo al 12 de mayo resultaron 500 contagiadas, se fueron a jugar a los casinos. Ese es el problema. ¿Qué va a ser? ¿Cómo quieren que yo se los comente? Eh, Cande, gracias. ¿Cómo quieren que se los comente? ¿Es en realidad un ejercicio experimental? Sí. Lo están haciendo todos los países. ¿Por qué? Porque hay, y más nuestro país, yo lo explicó el doctor muy bien, tenemos un problema también de pobreza, de la gente que vive del día al día, que ya no puede estar confinada, se está empezando a ver brotes de inconformidades, o sea, ya están tapando carreteras, ya están protestando porque se acabó el dinero, el gobierno en realidad no tiene mucho dinero, eh, ya lo que repartió, repartió, va a seguir apoyando, a ver si mañana hablamos de este tema de bienestar, creo que va a seguir dando apoyos, pero pues no es suficiente, se tienen que reactivar la economía, o sea, es, les decía yo que es un trabajo como de equilibrista. Van a soltar, van a abrir un poquito la puerta, los que salgan, si se contagian, van a volver a cerrarla. Entonces hay que estar preparados, eh. Si esto de que relajan un poquito y ve que se empieza otra vez a subir los casos, en cuarentenados otra vez todos. Entonces, hay, por eso va a ser gradual, sí, por semáforo. A ver, ahorita en doscientos sesenta y nueve municipios, son dos mil cuatrocientos y pico de municipios, doscientos sesenta y nueve salen, van a ver qué pasa ahí donde no hay contagio, en lo que uno fue y se pasó a un lugar, pasó a su vecino y al otro vecino, ¿qué le comento? A los que van a Sintalapa, ¿no? Por ejemplo, Sintalapa es uno de los lugares que está raro, pero que puede ser que no tiene ahorita oficialmente un caso de COVID, pero ahí está el penal, el amate. Llegan los familiares a visitar. Todo el personal, o casi todo el personal de ahí, de la mate, son de Tuxtla, donde está aquí el brote epidémico. Hay un tecnológico ahí, donde una buena parte también son maestros que van de acá de Tuxtla. Y eso, ¿qué va a pasar? Si le ponen que no, que sí pueden regresar y todos los de aquí se van para allá. Es un lugar de paso, además, ¿no? De transbordar, para irte a riaga, para irte a… Entonces, está complicado, ¿no? Dice Dulce Orozco, muchas gracias, Anita, por contestarme lo de Sintalapa, aquí al pendiente todos los días. Dios te bendiga. ¿Sabes algo de algún caso? Acá nos dices, por favor. Sí, yo trato de no esparcir los rumores. Imagínense todo lo que me llega, que si ya hay un caso acá, hasta que lo confirme la autoridad. Tenemos una desconfianza natural de las autoridades, sí. O sea, no lo neguemos. Sí, dudamos de que nos estén diciendo la verdad y todo, pero es lo que tenemos. Es la única fuente que tenemos para decir, ah, bueno, el secretario sí dijo que este se había muerto por COVID, el otro no, pero oigan que sí. Lo único que tenemos, ¿no? No hay otra forma de decir que no hay COVID. Ángeles Rodríguez, hasta Motocintla, Selena Coutinho, Cabeza de Toro, dice Municipio de Tonalá. Hasta Tonalá, Casa Baca. Susana Cifuente, buenas noches. Sería bueno repetir esa entrevista para que los que no lo vieron, porque está muy interesante. Está en el, está ahí colgado en el, en mi red social, ahí está la entrevista con la epidemióloga. Este, Pancha Panchita, gracias, que nos cuide a todos. Olga Lidia Andrade, saludos. Saludos. Haitión Arrevillaga, dice, de Ostoacán, Chiapas. Saludos. Teresita Solís, saludos. Saludos de Paredón, Lick. Gracias, igualmente, que los bendiga a ustedes. Yulis Bet. Saludos, Lick. Hola, Yulis. Siguiendo la información, gracias, Yulis. Gloria Coronado. Están cerrados los casinos. Ay, y así se enfermaron. Con solo que salió la gente que trabaja, que vive ahí. Si está en Las Vegas, es la, la sierra de Las Vegas. No, olvídate si abres los casinos, los hoteles. Eso se vuelve terrible. Mayrene Gómez, hola, Susi, presente. La triste noticia es que el cantante Yoyo sí falleció por el coronavirus. Sí, lo, lo dije al principio, ¿no? Ross J.C. dice, me tomaron muestra en el mercado San Juan. Hoy tomaron muestra. Sí, es una nota que llevaba yo. Lo van a hacer en todos los mercados. El ayuntamiento está poniendo, está haciendo barrido sanitario en todos los mercados. Hoy le tocó al de San Juan. Este, por eso le digo a los amigos locatarios, pónganse su tapabocas. Es terrible, lo sé. Pero hay que ponerse su tapabocas, este, ponerse su gel. Cuídense ustedes también. Alma Rosa Ruiz dice, aquí en Jalisco se están vendiendo alcohol adulterado, dice, y están matando personas en la localidad de Ajijic por consumir. No sé si ya te informaste para que tengan mucho cuidado aquí con el alcohol adulterado. Como está restringido el tema del alcohol, ya están tomando del 96. Hasta el gel antibacterial se van a querer echar. Gloria Gómez Lucas, de saludos, Milik, desde la frontera con Malapa, dice. Elda Rave, de saludos. Gracias, Elda. Elvira Esquinca. Hola, primita, buenas noches, San Cristóbal. Cuídense ahí en San Cristóbal, que hoy tuvieron ocho casos. Bueno, aquí quince, ahí la llevamos. Nancy, ¿qué pasó, mi amiga querida? No podemos darnos el lujo de bajar las medidas de protección individual y en casa. Al menos nuestro primer núcleo donde podemos tener control. Así es. Carla Rebeca. ¿Qué tan cierto es que hay un caso positivo en el mercado San Juan? También es otra información que nos llegó, pero hasta que no nos los confirme la autoridad de salud, yo no los replico. Son como versiones, rumores, etcétera. Ustedes cuídense. Cuídense, platican con su vecino del mercado, tal, gel, gel, gel. El gel como si fuera jabón. Citlal y Peralta, que el gobierno no tiene mucho dinero, lo que repartió, repartió, dice, pues será a su gente o a su conveniencia, porque a los más necesitados no llegó. Esta es la mala administración y distribución de los recursos. Sí. Ya ve que cada gobierno, ¿no? A uno les da uno y a los que no les daban, ahora les dan los otros y así se la van llevando. Miguel Mena dice, lo más impresionante de la pandemia es sin duda la infestación social del conspiracionismo y la desinformación. Antes nos va a extinguir la ignorancia que la propia naturaleza. Así es. Así es, Miguel. Mujer de café dice, Teopisca y Amatenango del Valle no usan cubrebocas. Hay lugares cerrados, pero no se cuidan al cien. Y es paso a comitán. Y no sé en qué se puede confiar. Yo es lo que digo, el problema en Chiapas es la dispersión. O sea, todos nos movemos para todos lados. Marta Ru dice, tarde, pero aquí estoy. Gracias. Lupita Ley dice, hola, buenas noches. Gracias por la información. Jesús González, secretario, en varios lugares ya le perdieron credibilidad. Por ejemplo, en el caso de Tumbalá, mencionan que no hubo una comisión para controlar el brote. Hijo, bueno, nos informaron que sí, que por eso ya no ha habido casos ahí. Bueno, hay que averiguar. Danita Emocha, saludos desde Pijijiapan. Audiel Tapia dice, si se inicia clase el 1 de junio, no hay clases, hasta que estemos en semáforo verde. Vuelvo a repetir, no confundan el mapa que está circulando y que no sé por qué lo pusieron, donde se ve a Chiapas de verde, pero es por el número de casos. Cambian de color, dependiendo, hagas cuenta, de cero a, creo que a cien, ¿no? De cien a ciento cincuenta o algo. A ver, el caso es que para pasar al anaranjado ya nos faltan cincuenta casos y yo creo que esta semana que va a terminar los va a alcanzar Chiapas con el número de casos porque estamos en la transmisión acelerada de la epidemia. Entonces no va a haber, este, no va a haber clases. Alejandro Roscoe, además está caro morirse, las funerales están cobrando como dieciocho mil pesos. Cuídense por vidita suya, dice, sí, imagínate todavía, y sin velores y sin funerales ni nada, o sea, ni mariachis ni nada. Pero ella anunció el secretario de educación que en Chiapas estamos en verde, en verde por el, pero no dijo que estamos en verde, que todavía no escalábamos, pero ya nos faltan cincuenta casos. Este, pero no puede estar todo en verde, por eso les digo que es regionalizado. Imagínense, imagínate que empezaran clases el primero de junio en Tuxtla Gutiérrez. Imagínate, tenemos ciento cincuenta y dos casos, con quince que se anotaron hoy, de casos positivos, y muchos de los fallecidos son de Tuxtla. Y si André Garca, dice, de Copoya, saludos y gracias a Dios, no se ha dado saludos, sí, que no, ni les dé, ni les llegue. Lili Ramos, buenas noches, llegué muy tarde, pero alcancé un ratito, dice. Gracias, Danita, Danita Emocha, aquí en Pijijiapan tenemos apenas los dos primeros casos, la gente no cree que existe y andan como si nada en el transcurso de la mañana y sin protección. Sí, vean, este, la cuestión de la epidemióloga, y les voy a decir por qué, de lo certero que dijo, es que es muy contagioso, es como la gripa, o sea, es muy contagioso y se conoce poco del virus. Entonces, eso es lo que tiene alarmado a todo el mundo, o sea, no hay vacuna, no hay medicamento, ya lo sabemos, algunos medicamentos que son paliativos y que ahorita están costando medicamentos muy caros, pero tengan mucho, 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 este, prevención, porque mientras no tengan conocimiento, es más, nos decían, no sabemos si lo de la inmunidad es cierto o no es cierto, están todavía investigando los médicos. Dice Villaflores, saludos, este, Rosy, saludos, Susana, gracias por mantenernos, gracias. ¿Cuántos tuvimos hoy? Ah, ya cuando me empiezan a pedir, ya sé que tengo que empezar a decirlo. Guadalupe Robles, dice, amiga, aquí hay dos casos, dos cosas, que las autoridades tienen mucha importancia, o debido a las necesidades, nos mata el coronavirus o nos mata el hambre. Sabemos que las autoridades le están poniendo los kilos, pero Chiapas es uno de los estados más pobres, donde hay mucha gente muere diario por diversas enfermedades, pero más por hambre. Es por eso que en diversas comunidades da lo mismo morir por esta enfermedad o por otras causas. Así es, este, Guadalupe Robles, totalmente de acuerdo. Dice Guadalupe Pérez, se regresa el primero de junio. Pues hoy dijo el secretario que no. Covichaparenco, saludos, mi estimada, ¿qué opinas de la situación actual de Chiapas? Pues estamos esperando nosotros que nos dé claridad ya a las autoridades estatales que nos definan. Primero, salieron los puntitos y no nos dan una relación de los municipios que podrían regresar, de los municipios que podrían estar en verde, regresar. ¿Por qué? Porque va a ser finalmente cada estado, cada gobierno estatal que defina si regresa o regresa. Caso concreto, Puebla. En Puebla ya le dijeron, ¿sabes qué? Se tiene que abrir la industria automotriz y dijo Barbosa, no, no se va a abrir porque no se, dice, tanto que nos hemos cuidado, dice, y eso mueve mucho, mueve economías colaterales que tienen ahí, que le dan servicio a estas industrias y el transporte y todo, dice, todo lo que no es posible. Lo dijo también el presidente, no es obligatorio, si hay algún estado que no lo quiere acatar por razones muy particulares, lo van a hacer. Entonces nosotros, que ahorita o mañana están analizando todo este asunto en Chiapas, si estamos completos en no entrarle, este, en, en, no entrar en el primero de junio, este, en la fase verde, que yo creo que ya va a cambiar el color la próxima semana, este, por supuesto que, que lo van a anunciar, ¿no? Dice, saludos a mi amiga Lupetrón, dice, que la ve diaria en tonalá, gracias a Odiel. Carlos Parra, buenas noches, saludos. Hoy tuve que salir a comprar, dice, víveres y me sorprende que la gente anda como si nada, sin cubrebocas y sin distancia y mucha afluencia en las calles, eso no empuja a una extensión de la cuarentena y parece inevitable por la ignorancia. Hoy sí me reportaron que había mucha gente en la calle, acuérdense que ya viene la quincena, algunos ya están, ya les pagaron hoy, mañana va a estar peor y el quince va a estar, y es día del maestro, va a estar súper peor todo, todo, todos estos tres días. Ojalá tomen conciencia y que se queden en, en la casa. Bueno, les doy, les doy los datos de, de los casos de COVID. Bueno, ¿cómo estamos? Tuxta Gutiérrez, con estos quince, llegamos a ciento cincuenta y dos casos. Tapachula tiene cincuenta y uno. San Cristóbal subió a cuarenta y siete. Tonalá se queda con veintidós. Palenque veintiocho. Ococingo doce. Chiapas de Catalupe. Comitán diez. Tumbalá siete. Reforma once. Venustiano Carranza once. Cacahuatán cuatro. Villaflores siete. Yajalón siete. Berreosábal cinco. Dosintla tres. Pichucalco cinco. Altamirano tres. La Independencia dos. Arriaga tres. Mezcalapa tres. Tila dos. Chico Muselo uno. Salto de Agua dos. Zuchiapa uno. Teopisca uno. Frontera Comalapa tres. Tapilula uno. Huixla uno. Soyaló uno. Chenaló dos. Jitotol uno. Juárez dos. Villacorzo uno. Escuintla uno. Ocosocuautla cuatro. Las Margaritas uno. San Fernando dos. Huehuetán uno. Acala seis. Chiapilla dos. Copainalá dos. San Juan uno. Pijijiapan dos. Benemérito de las Américas uno. Nicolás Ruiz uno. Ostoacán dos. Y Chilón uno. Todas las nueve municipios con algún caso de contagio con esto. Y bueno, voy adelantando ya el resumen. Les decía yo que hoy hubo veintinueve casos de COVID. COVID. Cinco fallecimientos. La cifra más alta desde que empezó la pandemia de fallecimientos en veinticuatro horas. Entonces, sí es muy serio esto. ¿Qué dijeron las autoridades estatales? Que van a analizar la propuesta federal y van a tomar una definición mañana. Esperamos que mañana va a sesionar este. Bueno, sesionan diario el Comité de Seguridad de Salud. este. Ahí van a tomar las decisiones. ¿Qué determinación va a ser? Yo son doscientos sesenta y nueve municipios llamados municipios de la esperanza que de quince estados del país donde aparece Chiapas con tres puntitos. No sabemos si son varios municipios, si es un solo municipio. Uno está por la zona. Está también en mis redes sociales. Vean el mapita. está, digo, con trabajo se ven, ¿verdad? Hay que abrirlo así el mapita, pero ahí se ve más o menos la región. Están por la zona norte del lado de Pichocalco, no de Palenque. Están otro por la zona del Soconusco y están otro por la zona de, pero no es de la sierra, es de como de Frailesca, por este rumbo del centro, por este rumbo, este, o centro, ¿no? Por ahí. Pero no dice qué municipios, no dice cuántos, no dice exactamente, además están los tres puntitos, pero es una propuesta del gobierno federal. Esto es una propuesta que lo tienen que analizar aquí, el Comité de Salud que está aquí, para saber si es viable que esos que están en puntito verde, estén dentro de los 269 municipios del país que tengan que regresar o que deban regresar el 18 de mayo. ¿Qué dijo el presidente que es muy importante? Es voluntario, nada a la fuerza, todo por la razón, y si esos municipios o el presidente municipal de ese lugar dice, ¿saben qué? Aquí yo no voy a entrarle a eso, prefiero seguir cerrando, cerrado, este, las escuelas por supuesto que no pueden, si todos los maestros de ese lugar dicen, ¿saben qué? Nosotros no regresamos hasta que esto, hasta que todo el estado esté en verde, que sería lo ideal, la verdad, este, por esto de la movilidad. Entonces, se puede, se pueden decir que no, o sea, no necesariamente se tienen que alinear ni hacer lo que la autoridad federal está diciendo, es finalmente, dijeron y muy claro, una propuesta. Y les digo, ya hay gobiernos estatales que están diciendo, a ver, yo no le voy a entrar, yo sí, yo no, yo no, según, porque ellos son los que saben y conocen bien su estado y saben cómo es la población y además tiene mucho que ver si hay muchos enfermos, por ejemplo, si es un lugar donde viven muchos viejitos o si vive mucha gente obesa o mucha gente con diabetes, todo eso, por eso no es tan rápido decir estos sí o estos no, tienen que ver muchas variables, hay mucha gente que diga, ¿sabes qué? Aquí hay mucho hipertenso, este, que lo capta el seguro social de Tapalapa, vamos a decir, donde no hay, en Tapalapa, pero ¿sabes qué? Aquí hay mucho diabético, van a decir, no, pues aquí aunque digan que abren, pues no abro, es un ejemplo, no, no, es un ejemplo, no es nada oficial esto. Entonces, así se van a hacer los criterios. Mañana yo muy puntualmente les voy a dar a conocer, por supuesto, las decisiones que hayan tomado en este comité de seguridad y ver qué decisión toma el gobierno del estado. Ahorita la pelota ya está en el lado del gobierno del estado de Chiapas y vamos a ver qué determinaciones dan y por supuesto yo se las daré, se las daré a conocer. Si quieren, saludo a los, a los últimos. Bueno, ya dijimos aquí todos, gracias Alex, Alex González, gracias Alex. Susana dice, hola, ¿qué tal? No, pues yo muy bien y tú, si quieres, ¿a qué platicamos? Gustavo Culebro dice, saludos desde la Trinitaria, dice, vamos a estar pendiente, aparecen las autoridades de salud, ya quieren tirar la toalla, ¿cómo es posible que un día para otro vamos a vivir con la nueva normalidad? Pues, ¿cómo ves? Jarocho Sánchez dice, desde Chapultenangua, ay, qué bonito lugar. Alex González, muy bueno, gracias. Rocky Sánchez, ¿cuántos hay en Villaflores? Ya les comenté ahorita. Saludos desde Tuxla, claro que sí. Desafortunadamente muy pronto veremos crisis social, pues la economía familiar se está aproximando a los límites debido a la falta de trabajo y bajos salarios. Esta emergencia sanitaria terminará por arruinarnos a un lado la falta de políticas públicas que ayude a salir de la situación. Sí, es lo que le decía, la verdad es que no la tiene fácil el presidente. Tiene que decir, si sigo cerrado, se me va a hacer, se va a incendiar este o se va a morir de hambre la gente. Entonces, es un poco equilibrar y poquito a poquito y gradualmente. Aquí lo interesante es lo que hagamos nosotros, como personas, como familia, por ejemplo. Si seguimos, aun cuando se restablezca la mediana o regular normalidad, seguirnos cuidando. O sea, el gel ya no va a nunca irse, el tapabocas para salir a hacer cualquier mandado, ya se va a quedar aquí un buen rato hasta que haya vacuna o haya medicinas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, desde Tuxla, Motocinta también, Mali Pérez dice, hasta Villahermosa, Tabasco, dice, ¿cuántos hay en Yajalón? Chiapas. Ay, ya se me fue lo de Yajalón. Pero ¿hubo casos en Yajalón? No sé si lo leí. Hoy no. No, ¿verdad? Hoy no hay, pero creo que no, no han tenido, no recuerdo. Déjame. De todos modos, yo ahorita, después como dentro de una media hora, ¿no?, más o menos, nos mandan el mapa por municipios. Eso también lo publicamos en mis redes sociales. Ahí síganme. 152, sí, claro. Casos en Tuxla, Magdalena, Sanita, gracias, gracias. Ah, del Puerto de Veracruz, adiós, mi segunda patria. Ahí estudié. Ay, Dios, Alex González, ya no te quiero, dice, no me saludaste. Saludos, Alex. No te sientas. Rosy López, ¿cuántos casos tiene Chiapa de Corzo? Están estacionados, afortunadamente. Chiapa de Corzo, nueve. Bueno, no están estacionados, ayer tuvieron un caso. Dice, aquí, no, Brasil, estamos en un alto contagio. Ah, dice Claudia Falsoni. Ah, ya no te había yo, ya no te había visto, Claudia. Si aquí en Brasil estamos en un alto contagio, aproximadamente 800. 800 diarios. Porque estamos con números, y porque estamos con números subnotificados. Por aquí también, no cantamos malas rancheras. No tenemos test para que controle el COVID. La economía brasileira es estar bien comprometida. Más necesidades de estarnos en casa es necesario en este momento. Claro, pues ahí nos damos una, un quien vive con esto de las pruebas y todo, ¿no? Michelle Pavón, dice, de Chiapa de Corzo. Gracias, Socorro Martín. Si tiene apoyo en algún informático, chequen a este tuitero. Él diseñó los primeros mapas de COVID para México. Ah, ok. Este, buenas noches, dice, amiga, disculpe, ¿qué sabe de Cintalapa de Figueroa? Si regresamos o no. Eh, reitero, lo que dijo el secretario. Si no, eh, primero de junio, hasta que esté todo verde, hasta que esté verde, ahí, ahí se va a regresar. Pero no veo en, en esos puntitos que yo vi, no, no, no veo a, a Cintalapa, ¿no? Pero mañana seguramente. Gracias, Alex. Manolo Requena. Eh, gracias. Muy bien, dice Sara Fuentes. Hasta... Johnny Anthony. Saludo desde Tuxla, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ya no me da tiempo de, de saludar a todos. Este... A Rocky, a Lul, a Lulul, a Lululubi, a este... Ivón, Ivomiro Lava, a Cintacordero, hasta Tapachula, y hasta Pijijiapan a Mari Eugenia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerde, yo lo espero mañana en punto de las nueve de la noche, y espero ya tenerle algo más, este, información más sólida, qué va a pasar con Chiapas, ya le dije la estrategia nacional, pero pues lo que nos interesa es saber qué vamos a hacer los chiapanecos. Entonces, vamos a estar ahí moliendo a las autoridades para que nos informen. Bueno, yo lo espero mañana, descanse usted, duerma bien sus ocho horas y tenga usted mucha salud y mucha tranquilidad. Buenas noches.